el vato qué tal amigos bienvenidos a la cocina del juego les habla de gamer chevy esto es subject 65 otro juego más de max horror vamos a ver cómo nos va aquí ok que intentó tan emocionante pero amigos que sepan hablar inglés porque qué puta hueva traducir eso mira me encanta me encanta la técnica célebre del max horror de sus juegos aquí te ponen las indicaciones con guas te mueves con el botón derecho hace zoom no es un súper sumazo pero mira qué bien se ve la luna shift para apenas correr o sea medio acelerar el paso e para interactuar efe para flash light para la linterna cuando la tengas control para agacharse muy bien aunque no me gusta el salto del control me gusta más cuando ves que lentamente se agacha y espacio para saltar mira este es caminar velocidad normal y éste es disque correr sale bien aquí hay un edificio aquí otro edificio y hay otro edificio y aquí hay una valedora hola amiguita estás bien está bien señorita deberías dejar este lugar deberías dejar este lugar estuve aquí pero no más probablemente es una paciente te voy a encontrar un doctor ahí quédate amiga toma el sol donde quiera que esté gasolina y esto parece cemento y unas moedas dice hay unas moedas aquí pero no creo necesitarlas por ahora hay we click click ese árbol de ayer un vato vamos primero por esta puerta de aquí siempre a la derecha staff only bueno pues yo soy el staff no necesariamente de esta empresa de empresa pero yo soy parte del staff oh no te pases de chistorra muy bien los famosos cadáveres colgando y desangrándose vamos a ver que hay adentro hijo de tu puta madre está cerrado tenemos que ir por acá con mi super velocidad wey no seas mamón apenas si me di la vuelta ok me dio una llave donde quiera que estés gracias jesús crista así se va a llamar esa señora jesús crista oh creí que aquella era la main door esa fue coincidencia ok ah mira hay una llave ahí ok vamos por una moneda yo sé donde hay unas monedas bien que verga es eso ah es un vato nacido de ruedas y es una una mano de sangre pintada en la en el crystal creaker otra cosa oh hay alguien ahí amigo 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 me escuchas fuck bueno ya esta es ya tengo la llave supongo que si puedo hablar por teléfono a mi a mi mami que venga a recogerme porque tengo miedo ok como siempre necesito encontrar una barreta o un martillo o un hacha para tumbar la puerta director's office y el excusado no es acá que hay ahí adentro ahí hay un hacha eso de ahí es un hacha perfecto tengo que traer la forma de abrir esa puerta yo digo que la llave que me dio va a abrir esta puerta de acá no la abre quizás la que dice staff only esta no esta ni siquiera se interactúa como voy a abrir puedo ver mi inventario no quizás no quizás no tomé en realidad la la moneda si por qué no se abre amigo me puedes venir a abrir por favor mira de cerca ahí está que verga es ese ruido qué tipo de loco tendría que ser como para venir a a ver qué pedo con este hospital que hace experimentos con gente acaso soy un investigador porque no me dijo en ningún lado que que yo fuese un investigador ni nada por el estilo por qué no puedo abrir ninguna puerta mira es la misma banca rota por el gordo que se sentó aquí del otro juego de la granja y ahora sí excelente ya tengo la llave del hall wiki y ahora sí debe abrir esta puerta sí estaba buggeado hace ratito ay cabrón y por qué me cierras acá hijo de tu puta madre a ver pues por qué te echaste a correr y a dónde te echaste a correr me caga no poder ver ni merga que hay aquí una llave storage ok es el cuarto del lado hay pastillas quiero pastillas dice acerca del sujeto 65 parece que después de cierto tipo de tratamiento no hay mejora se ha vuelto muy agresivo perdimos a alguien a un doctor ¿qué fue eso? y sugiero que mejor le demos en su madre mariam johnson y continuamos con el sujeto 66 muy bien no esto está de la verga vámonos vámonos ay hijo de tu puta madre ya ya se fue tengo la llave del storage aquí voy a agarrar unas vacinicas un momento estos son los mismos props del a 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 y la verdad es que no sé si los ebola también son de este verga hola cruz no puedo agarrar la cruz pero con el hacha debería ser capaz de oh mira abrir esa puerta huevos Eso sí es diarrea explosiva No mames, es hasta café la chingadera Oh, mira, hay una llave ahí Amigo, ¿estás bien? Despierta, por favor No sé qué verga fue eso Pero ya tengo la otra ¡Ay, la linterna! ¡Qué pendejo! ¡Agarra la linterna, hijo! Ahí está Mucho mejor ¿Qué hay aquí? ¿Drogas? Sí, pero no Bien Vamos a ver qué hay en esa puerta Este es el baño Ok Unos lingotes Ay, pues creí que era una llave o algo colgando Y pues sí, es algo colgando Pero nada útil Ok Si recuerdan cuando jugamos The book Ah, mira Ahí están los pies de alguien Nos topamos con Un baño macabro Ay, qué bueno Porque ya Gedía a rayos Oh, ¿puedo agarrar? Hijo de tu puta madre Yo quería el cuchillo ¿Puedo bajar aquí? ¿No? Bien ¿Por qué no me abres? Culero ¿Por este lado? ¿Eso me sirve? ¿No? Pinche mierda Muy bien hecho ¿Qué hay ahí? ¡Ja, ja, ja! Max Horror Siempre, siempre Este güey Siempre esconde sus Sus letreros En algún lado Útil Bueno Es hora de ir Al otro edificio Ahí está la entrada Creo que en este ya Hicimos todo lo que Podíamos hacer Ahora vamos para acá Abrete Bien ¿Qué tenemos aquí? Mutación Doctor Doctor Landau El sujeto 65 Ha estado mutando Por causa de los tratamientos Y parece que está evolucionando Lo cual no sería el término correcto Porque evolución Conlleva a muchas generaciones Así que Dejémoslo en Mutando En un híbrido Entre Hombre Y bestia Los dientes del sujeto Están Alargándose Y haciéndose más filosos Su piel Su piel se está Descomponiendo Y se está Volviendo Mucho muy fuerte Mucho muy Sé que quería Que lo mantuviéramos vivo Y con los tratamientos Pero Se está volviendo muy peligroso esto Si no eliminamos El sujeto 65 Inmediatamente Pues Temo por nuestras vidas Tome esto Como una Advertencia Señor Doctor Landau Y permítanos hacer Lo correcto Doctor Alan Jones Muy bien Staff only Oh muy bien Aquí está abierto Ok Vamos a dar Rápidamente Un vistazo A ver A donde más puedo Ir Puedo pedir El elevador Supongo que tengo La tarjeta A ver si no me sale El payaso Por ahí Storage Area Network Ah ok Es el internet No puedo subir Por las escaleras ¿Qué hay aquí? Nada útil Esto parece Sí Esto parece Del ébola Esto Esta no se abre Y esta tampoco Pero mira Ahí hay alguien Y yo digo Que este es el Sujeto 65 Vamos a ver Qué pasa acá Ah mira Aquí si hay escaleras Nada útil Una Puerta Oh Esta es la habitación Esa Muy bien ¿Qué sucede aquí? Hola Amiguito Ok Me puedo llevar El carrito Ah cabrón Me atoré Jeje Vámonos de aquí Pues este cuarto Nada más es como para Cultura general Porque evidentemente No puedo ver Ni comentar Nada al respecto Vámonos a la verga Los props Puedo abrir esta puertita No Muy bien ¿Qué me dices de esta reja? Tampoco Planta alta Motherfucker ¿Qué hay aquí? Una puerta que se abre Oh Espectacular Pasadizo secreto Ventanas bloqueadas con Aglomerado Oh no Esto es donde los tratamientos Sucedían Y al parecer El culero Se escapó Y mató A los dos doctores Están bien amigos Verga O sea Tú no tenías diarrea Se cagaron en tu cara Mira eso Acá Sí güey Ese monstruo Es un culero Vamos a ver El internet está bien Quizás pueda ver Videos de Der Gamer Chef Suscríbanse al canal Amigos No sé qué pedo Qué pedo Con su maquinaria Bueno Vamos a ver Qué más hay por acá Otra cruz Aquí me falta un hacha Esta puerta No se abre Qué hay aquí Esta puerta Tampoco se abre No puedo prender la luz Y aquí no alcanzo a ver A dónde da esto Bueno Yo creo que Primero vamos a Aquí Es una pequeña habitación ¡Ey! Joder Tu puta madre No sé qué fue eso ¡Oh! Se cayó esto Puedo agarrar algo de aquí Nada Nada Esa música Nomás es como para Hacerte tenso El momento Porque la verdad Es que no No estoy viendo Que haya Algo real Relacionado Con la música ¿Por qué no puedo Hacer nada? ¿Cuál es la utilidad De esta habitación? Algo por acá ¿Algo por acá? Pues no Parece que nada Vámonos Vamos por acá Bien Aquí están Las escaleras Bloqueadas Del otro lado ¡Venga tu madre! Hola amiguito ¿Estás bien? ¡Ay! Hijo de tu puta madre Mira Está jugando Doom Esto no se abre A ver Creo que si es el Doom Y si no Si la pega Hasta la pinche Música Este es el libro Del The book Del juego El libro Este es el libro Supongo que Están relacionados Los juegos Está chingón Eso Está muy chingón Eso Oh mira Ah Este es el pase Del elevador Algo por acá No Una engrapadora Pues aunque sea Para pelear Bien Vamos de regreso Abajo Ay cabrón A ver Y el elevador Está acá ¿No? Vamos a ver Qué pedo Órale No sé No sé qué Diga ahí Dice Atención Y no sé qué Prepárense Para otro susto Amigos Ok Ya llegamos Supongo que esto Es como un sótano El internet está bien Aún podemos ponernos a ver Vídeos de The Game Suscríbete al canal Amigos Sí Aquí me voy a morir Perform Procedures Ay amiguito ¿Por qué los mató El culero a todos? Pues que es un monstruo Una Chilips Woody Run Publicidad de este O youtuber Por si lo quieren seguir También Amigos ¿Estás bien? Nada por aquí Nada por acá Entrance Is Strict La entrada Es Estrictamente No 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 entre Sin máscara Entra Solo con un pase En este sector Están los Pacientes Más violentos Así que La entrada Sin permiso Del jefe Está prohibida Y la puerta Siempre tiene que estar Cerrada Pues No la voy a cerrar Como ves ¡Uy güey! ¡Uy güey! ¿Qué verga era eso? Oh la verga La verga La verga La verga Chinga tu madre ¿Y ahora? Authorized Personal Only Dice ahí Cabrón ¿Qué fue eso? No puedo entrar aquí ¿Puedo huir? Ah Mira Por aquí sigue el camino Con la linterna Muy bien Estuvo muy corto Sí Pero estuvo muy entretenido Vamos a bailar Con este voledor Perdón amigos Pues si les gustó Lo que vieron Suscríbanse al canal Compartan Denle like Déjenme su comentario Denle click a la campanita Y nos vemos En la próxima Si te gustó Lo que viste Y quieres ver Cómo crece nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete al canal Esto fue La cocina del juego Con Der Gamer Chef Y suscríbete al canal Y suscríbete al canal